Taller Interactivo Prebásica Áreas de Desarrollo, Personal y Social, Comunicación y Representación, Relación con el Entorno Competencias a lograr, Desarrollar el sentido de tranquilidad, seguridad y de compartir a través de aventuras en familia Reconocer los números cardinales del 1 al 6 Reconocer la consonante por sonido fonético y escritura Conocer los elementos comunes que contaminan el medio ambiente Contenidos curriculares, Abordaje Psicosocial en tiempos de COVID-19 Repaso números cardinales 1 al 6 Análisis fonético consonante G Contaminación del medio ambiente Materiales del taller, Bolsa o bote, Crayola, Piedra, Papel, Lápiz, Objetos de la Casa Aquí estamos de nuevo Niños y niñas Padres, Madres de Familia Tutores y Comunidad Educativa Agradecidos con Dios por la oportunidad de estar con ustedes Compartiendo nuevos aprendizajes Soy el profesor Edwin Josué Turcios Estaré con ustedes durante este interesante taller interactivo Reciclando, conservamos el medio ambiente Ustedes se preguntarán ¿Cómo podemos conservar el medio ambiente? Ah, hay muchas cosas que podemos hacer Reducir, reutilizar y reciclar Hoy vamos a conocer tres conceptos claves para reciclar Reducir, es disminuir el peso y volumen de la basura Reutilizar, volver a utilizar una cosa sin alterar su forma Reciclar, es el proceso mediante el cual los desechos vuelven a ser reutilizados Hoy vamos a elaborar manualidades con material reciclado Realizaremos juegos muy interesantes Con números, letras y escucharemos cuentos muy divertidos ¡Qué interesante lo que compartiremos en este taller! ¡Vamos! ¡Vamos a esta nueva aventura! ¿Están listos? ¡Yo sé que sí! En casa, todos muy atentos Iniciaremos conversando sobre el valor de la honradez La honradez se basa en el respeto hacia la otra persona Y a decir la verdad como un valor fundamental en la vida y en la sociedad Por ejemplo, si alguien rompió un vidrio y tú fuiste Tienes que decir la verdad Y así demostramos que eres honrado Otro ejemplo Si tú viste que a una persona se le cae un objeto Inmediatamente le avisas y se lo entregas No robar ni tomar ningún objeto Ni a mamá, ni a papá, ni a los amigos Aunque sean de poco valor No hacer trampa en los deportes y en los juegos Debemos ganar y perder honradamente La honradez nos convierte en personas justas Que no se aprovechan de los demás Niños y niñas Les animo a que practiquemos la honradez en familia En su comunidad Y de esa manera nos sentiremos felices Haciendo lo correcto Padre, madre de familia Y o tutor Educadoras, docentes Niños y niñas En este tiempo de confinamiento Es muy importante que sigamos apoyándonos en familia Con mucho entusiasmo Alegría y motivación Aprovechando cada momento en casa Hoy vamos a conocer algunas frases Que nos van a permitir manejar el tiempo Y las tareas en casa Donde participemos todos con una actitud positiva Escucha con atención la siguiente frase Nada es particularmente difícil Si lo divides en pequeños trabajos Cuando tenemos muchas tareas que hacer O se nos presenta algo difícil de resolver Y no lo compartimos Nos cansamos Nos enojamos Y esto nos altera Y nos pone nerviosos Para evitar esto Debemos atender las tareas En el momento que se nos solicitan Te invito a que realicemos juntos ejercicios de relajamiento Que te llevarán a tener calma ¿Cómo lo haremos? Sentados en la sala de su casa Muy atentos Vamos a escuchar un pequeño relato Luego haremos el ejercicio que se nos solicita La historia se llama El pequeño volcán Me contó mi abuelito Que conoció a un pequeño volcán Por lo general Era pacífico Pero de vez en cuando Se llenaba de enojo Y explotaba Dañando todo lo que existía A su alrededor Mi abuelo tan sabio Llegó a la espalda del pequeño volcán Y le explicó Que aunque podemos sentir Mucha ira y enojo Podemos dañar a otros inocentes Sin saber por qué Solo debemos cerrar nuestros ojos E ir al interior Hacer una pequeña pausa Respirar Y luego Vuelves a la calma Cuando estés enojado Recuerda respirar profundamente Y contar despacio Desde el 1 hasta el 10 De esta forma Regresaremos a la calma Te invito a la mesa de trabajo Y realizaremos juntos Este juguete Que te ayudará Al relajamiento Y te dará calma ¿Qué necesitamos? Un bote de plástico Mira O puede ser de vidrio Con su respectivo tapón Granos o escarcha Mira Agua En el caso de usar la escarcha ¿Cómo lo haremos? Bien Sentados en la sala de tu casa Vamos a escuchar juntos Un pequeño relato Luego haremos el ejercicio Que se nos solicita ¿Listos? Muy bien Hola Soy el caracol Hoy traigo una historia Para compartir Existen momentos En los que nos sentimos Inquietos Tensos Preocupados En nuestra mente Aparecen muchos pensamientos Y nos podemos parar Nuestro día pasa sin hacer Una pausa Que nos permita tener calma Eso le pasaba con mucha frecuencia A mi pequeña amiga Juana Pero yo decidí ayudarle Y le enseñé Cómo usar el bote de la calma Muy bien Ustedes en casa niños Lo pueden hacer Con la ayuda de tus padres Busca un bote vacío No importa el tamaño O la forma Una vez lo tengas listo Podemos utilizarlo Siguiendo unos pocos pasos Introducimos la escarcha Mira Primero quitamos El tapón del bote Y colocamos la escarcha Dentro del bote La introducimos Muy bien Luego Le agregamos agua ¡Mira! ¡Excelente! ¡Excelente! Bien Tapamos el bote Mira Y ahora Lo agitas Agitamos el bote ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Guau! ¡Qué bonito! Ahora Dejamos el bote En una superficie plana ¡Observa la escarcha! ¡Cómo va cayendo! La escarcha descansa En el fondo del recipiente Ahora Profundamente Respetamos Y contamos Del uno al diez Respetamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez ¡Muy bien! Y experimentamos paz Y calma Cada vez que te sientas molesto Agitado O inquieto Usa el bote De la calma Nuestros pensamientos Son como esos trocitos De escarcha Pueden estar agitados Pero después de una pausa Respirar profundo Podemos estar en paz Este juego Permite al niño Y a la niña Desarrollar su calma Serenidad Su concentración Y le servirá Como autorregulación Emocional Padre Madre de familia Y o tutor En esta etapa Es muy importante La motivación Y entusiasmo Que demostremos Al niño Y a la niña A conocer El mundo De las matemáticas Es necesario Repetir las actividades Cuantas veces Sean necesarias Respetando El ritmo De aprendizaje Y las diferencias Individuales De los niños Y las niñas Te invito A pasar a la mesa De trabajo Realizaremos El juego De pelos Y números Bien ¿Qué necesitamos? Mira Seis círculos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Muy bien Veintiún Ganchos Mira Aquí los tengo Los veintiún Ganchos Muy bien Los ganchos Harán las veces De pelo ¿Cómo lo haremos? Bien En cada uno De los seis círculos De cartulina Dibujamos una cara En vez de la nariz Se escribe Un número Del uno Al seis Vamos a colocar La cantidad de ganchos Según el número Que marca La nariz Vamos a jugar Listos Mira Por aquí Tengo unas tarjetas ¿Tú sabes Qué número Es este? Muy bien El número Uno Busquemos el número Uno En la carita ¿Era este? No ¿Verdad? Es este Muy bien El número Uno ¿Cuántas Cuántas Hebras de pelo Le colocamos A esta carita? ¡Ay! Muy bien Una Mira Cómo vamos a agarrar El gancho Con el dedo pulgar Y el dedo índice Le colocamos Mira Una hebra De pelo ¡Guau! Sigamos jugando Vamos a ver ¿Qué número Es este? ¡Ay! El número Dos Busquemos el número Dos ¿Estará por aquí? Mmm No ¡Ay! Aquí está El número Dos ¿Cuántas Hebritas de pelo Le vamos a colocar A la carita? ¡Ay! Muy bien Dos Mira Uno Dos ¡Excelente! Sigamos Vamos a ver ¿Qué número Es este? ¡Ay! Muy bien El número Tres Busquemos el número Tres En las caritas Mmm Aquí está Lo encontré Y cuántas Hebras de pelo Le vamos a colocar Tres Muy bien Contemos Uno Dos Tres ¡Excelente! Continuamos ¿Qué número Será este? ¡Excelente! Cuatro ¿Dónde Estará El cuatro Por aquí? ¡Ay! Aquí lo encontré ¡Muy bien! Y cuántas Hebras de pelo Le vamos a colocar Cuatro Muy bien Contemos Uno Dos Tres Cuatro ¡Excelente! Continuemos ¿Qué número Es este? Mmm El número Cinco ¿Dónde ¿Dónde Estará El número Cinco? Aquí lo Encontré ¡Muy bien! Coloquemos Las hebras De pelo Utilizando Los ganchos Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Excelente! Nos falta Nos falta ¿Qué número Será? El Seis Muy Bien Ese es El número Seis Coloquemos La hebra De pelo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Muy Bien La importancia De este juego Es que sigue Secuencias Y también Se trabaja Los Cuantificadores Ustedes En casa Pueden seguir Jugando Y practicando Cuantas veces Quieran Pide a tus padres Que guarde Este juguete Para que lo sigas Usando En otro momento Ahora Niños y niñas Hablaremos De la letra G Esta letra Tiene un nombre Y un sonido Que llama G mayúscula Y G minúscula Escuchen Como suena No te escucho Colocamos La lengua Entre el Paladar El sonido Es parecido También Como el de la letra J Escuchen Y ahora Vamos a mencionar Que palabras Inician Con la letra G Por ejemplo Gato Muy bien Gusano Recuerden Que hay varias palabras Que inician Con la letra G Minúscula Por ejemplo La palabra Gota Galán Si la palabra Gota Se escribe Se escribe Con G También Existen Otras palabras Que inician Con la letra G minúscula ¿Te diste cuenta Que todas Inician Con la letra G? Ah Pero no olvides Que las letras Mayúsculas Son usadas Para iniciales De nombres Propios Por ejemplo Gabriela Gregorio Graciela Glenda Muy bien Te enseñaré El trazo De la letra G mayúscula Y la G minúscula Utilizando Una plana Plástica Mira Que contiene Una hoja De papel En blanco Y un protector Bien Iniciamos Con la letra G mayúscula Mira Vamos a utilizar Un marcador De pizarra Partimos De un punto Con una línea Curva Abierta De arriba Hacia abajo Muy bien Luego trazamos Una línea Horizontal De izquierda A derecha Uniéndola Con la línea Curva abierta Mira La letra G mayúscula Hagamosla De nuevo Vamos Partimos De un punto Con una línea Curva Abierta De arriba Hacia abajo Muy bien Luego trazamos Una línea Horizontal De izquierda A derecha Uniéndola Con la línea Curva Y te quedará Y te quedará La letra G mayúscula Ahora Haremos la letra G minúscula Mira Partimos De un punto Con una línea Curva Mira Cerrada Formando 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 un círculo De izquierda A derecha Luego 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 a tu lado Vamos a hacer Una línea Una línea Una línea Una línea Recta Luego Hacemos Una línea Recta En forma Vértica Que al final Se convierte En una línea Curva Abierta Excelente Ejercicio El que hemos Realizado Tú puedes Practicar Cuantas veces Quieras Luego En hojas De papel Blanco O en el cuaderno De tareas Puedes trazar La letra G mayúscula Y la G minúscula Excelente Pide a tus padres Que coloque Tu trabajo En tu lugar Favorito Padre Madre de familia Y o tutor Ahí en casa Pueden ayudar Al niño O a la niña Cómo cuidar El medio ambiente De su entorno Próximo La conservación Del medio ambiente Es fundamental Que nuestros niños Y niñas Conozcan La importancia Del reciclaje De desechos El cuidado De la naturaleza El amor Por todos los seres vivos Y los recursos naturales Les invito A que juntos En familia Elaboremos recipientes Para clasificar La basura O desechos Desarrollaremos Esta bonita actividad Involucrando A los niños Y a las niñas Para que el aprendizaje Sea oportuno ¿Qué necesitamos? Tres cajas de cartón O costales Mira En este caso Tenemos costales Marcadores O rotuladores ¿Cómo lo haremos? En las tres cajas De cartón O costales Identificarlos Por color El costal rojo Para desechos De vidrio Mira Desechos de vidrio Tenemos Botellas de vidrio Y todo lo que se Quiebra ahí en casa Que es De vidrio Lo podemos clasificar En el costal rojo El costal blanco Mira Para latas Metales Plásticos Mira Y en el costal café Aquí lo tenemos Para desechos O restos de alimentos Estos desechos Deberán ser Colocados En cada uno De los recipientes Según su clasificación Una vez tengas El hábito De usar Estos recipientes Debemos aprovechar Para reciclar Algunos desechos Por ejemplo El plástico O las latas Se pueden reciclar Y aprovechar Para vender A las personas Que compran Este tipo De material Con los desechos Orgánicos Por ejemplo Las cáscaras Las frutas Verduras en descomposición Lo podemos aprovechar Para hacer abono Para las plantas Que tenemos Sembradas En la casa Recuerda Que cuidar El medio ambiente Es tarea De todos Hoy vamos a comentar Algunos consejos Muy sencillos Que podemos practicar Para conservar El medio ambiente Clasifica tu basura Si Usar los recipientes De la basura Recicla Latas Bolsas Envases De plástico Y de vidrio Papel Sembrar Árboles Cierra Las llaves De agua Cuando no estén En uso Usa la luz natural En tu casa Durante el día Regalar la ropa Y utensilios De cocina Que no estén En uso Padres Madres de familia Biotutores Responsables Niños y niñas Sigamos practicando Las medidas De bioseguridad Siempre que salgas De casa No olvides El uso De la mascarilla Mira El distanciamiento Social Lavado de manos Frecuentemente El uso El uso Del gel Antibacterial Que bien la pasamos En este taller Reforzamos los temas Que su maestro O maestra Están compartiendo Cada semana Padres de familia Padres de familia Encargados O ceniza Plato grande Material reciclado No olvides Te queremos Estudiando Espera cada semana Un taller interactivo Para Prebásica De lunes a viernes A las 10 de la mañana Y 3 de la tarde Por STVE Telebásica 1 Adiós Apocalipsis Atención ¡Gracias!